Ahora un desierto, pasamos de la nieve del frío al calor. No, 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 no. Vale, aquí me va a dar algo nuevo. Una nueva habilidad. Teleportarse. Dejaos llevar, dejaos guiar, confiar en la luz. Vale. ¿Por qué se gira solo? Se gira solo. Otro temporizador. Vale, me parece que tengo que teletransportarme hasta allí y luego seguramente hasta algo que está dentro. Así que seguramente primero tendré que ir allí y después a allí. Y ya está. Hola. Vale, quiero ir por aquí primero. Pues no sé cuál es el camino correcto. Voy a volver. Voy a volver. Ajá, vale. Vale, es que esto es el principio. Ah, pues iba bien. Vale, aquí tenemos el mapa. Cañón de cabulta. Y ahora... Y ahora... Vale, otros 5 orbes, lo mismo de siempre. Pero hay que ver si hay glifos por aquí. Si orbes no hay, saldrían en el mapa, pero glifos sí puede haber. Y ahí arriba veo algo. Y aquí también. Otro temporizador. Uh, me lanza. Ah, vale, ya veo. Ya tengo uno. Allí veo otro. También tengo que ir recogiendo energía. Mira, hay otro símbolo igual que el que no pude... Que el símbolo que estaba al lado del orbe que no pude recoger. Puede ser que a lo mejor sí que se puede volver, ¿eh? Me falta algo. Tiene pinta de que me falta algo. Y este sí lo voy a poder coger. Vale. Me voy a caer. Calubes. Calubes. Ligeros y raudos. Son muy sociales. Pero prácticamente imposibles de domesticar. ¿Y entonces por qué me sigues? Si son imposibles de domesticar. Vale, este no suelta nada. ¿Qué más? Quedan tres por aquella zona. Tuberpatos. Pequeños, redondos y tímidos. Gustan de enterrar sus patas las giruchas en la cálida arena y solo se mueven si no les queda más remedio. Tenemos que dejarlo todo atrás, la belleza, las criaturas, los vínculos que hemos forjado, incluso los rastros de mi peregrinaje. Nos dejamos llegar y abandonamos este mundo. Nos acuerda algo mucho más importante. Nubiones. Siempre buscan la atención de su manada meneando la cola, pero se asustan con facilidad. Vale, ya está. Esta es la tercera, ya. Pero me queda todavía. Allí veo uno. Y allí hay otro. Vale, a ver qué es esto. ¿Qué activa esto? Uy, uy, uy. A ver. Caclutulus. ¿Qué nombre? No se sabe si los pequeños son sus retoños o tan solo lo consideran su emperador. Caclutas. Esto es los pequeños. Se camuflan a la perfección, pero no consiguen permanecer inmóviles demasiado tiempo. A este no se le puede hacer nada. Me faltaría por recoger aquel que está al fondo. Por aquí no. No, ni por aquí tampoco. No, ni por aquí no. Ahí va a ser por aquí. Por aquí no. Aquí no. Por aquí ya subí. Aquí fue por donde subí. Y por este lado No, no se puede tampoco Pues tiene que ser por este otro lado No, no se puede tampoco Por ahí no se puede No se No sirve Saltar hasta allí no sirve de nada Aquí No, no sube No, no sube No sube No sube No sube Desde aquí Tampoco Mira, aquí veo ¿Cómo se puede llegar hasta allí? Esto es para salir ya Ay, casi Yo creo que se puede llegar Ay, no, no, no No, no sube No, no sube No sube No sube Porque a veces Se puede saltar Más de una vez Y otras no Ahora no lo he hecho Ahora sí El viento brama Como si lamentase mi marcha Pero cada paso que doy Me acerca más a esa tierra prometida Donde Me desharé de mis ataduras Y podré ser libre Gracias a la luz No, no sube vale el problema es como vuelvo a subir porque cuando tengo esto no, no salta pero, ah, puedo usar esto aquí no sé para qué para tenerlo guardado mientras tanto, supongo para poder hacer esto vale, y eso me lleva hasta allí el otro lado del camino claro, el otro lado del camino se activará por el otro lado por esa parte y Gracias por ver el video. Y por aquí. ¿Se puede ir? Pero nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, voy a terminar de hacer... De... De activar la puerta. Que está en el otro lado. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Llegará, sí. No hay nada. 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 Aquí lo único que hay es energía. Y por ahí ya fui. Me tiré desde arriba. No hay nada. No hay nada. Todo esto ya lo había hecho. Todo esto ya lo había hecho. Do esto ya lo había hecho. Tranquilo. Hoy lo trata. No hay nada. No salta Venga, salta Es que va muy lento No sirve de nada No, no, no sirve de nada Y desde aquí ya lo miré antes Y tampoco Por aquí no se puede ir No, no sirve de nada Quizás si fuera lo suficientemente rápido Por esta rampa Pero no, no sé Me parece que está puesto para que lo intente Y así no llega A ver, cargado de energía No, no sirve de nada No, así no va a llegar Y haciendo esto Saltando Cargado de energía No me da tiempo No 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 llega Pues nada Saltaré al siguiente A la siguiente Zona No 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 Gracias por ver el video.